Música Nosotros nos dedicamos a atraer gente para hacer rutas guiadas por montaña y a nosotros las vías verdes nos dan una vida maravillosa. Al final las usamos en cierta manera para poder enlazar rutas de montaña que hacemos con otras rutas o incluso acceder a las ciudades. Es un tipo de turismo que está creciendo muchísimo en los últimos años. Traemos 600 personas cada año, que es 3.000 noches de alojamiento y traemos gente de, sobre todo, extranjeros de todos los países. Música 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 Azortzia Mar Pertsonako grupoa juntatu ginean, eta, bueno, ikusi genuen, o nahi genuen, altzela beste enkazeritza mota bat. Enkazeritza duin bat, soldata hon batzukin, eta hori dena sinistuen genuen, eta horre atetzeko asmugak inasi ginean. Música 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 Sin lugar a dudas, la recuperación de la vía, este eje vertebrador, un escordón umbilical, que une el municipio con el Valle de Leizarán, ha supuesto el mayor atractivo para visitantes y turistas. Música La tendencia en los últimos años es que ya vengan turistas expresamente a hacer las vías verdes. El producto turístico, el producto de naturaleza, lógicamente es un impulso que estamos dando en los últimos años, porque el atractivo está ahí y los datos lo demuestran. Música Música Riko jende asko atortzen da, Gunea horre, oso simbolikoa da, ando aingo herritarentzat, oso maitatua da, zaurtena deibidez, udaletxeak lanberezi batei hindu, izan dela udaletxeak zitun aurkitutako bizikleta azarrekin, langa bezian zer den gazte batzukin bizikleta konpondu dituzte, herritarentzako aloka jumberke batean jarri du, zerbitzu hori herritarra emateko. Olako proiektuak, kanpotarra ibegira onak diala, baina herritarentzako ere, oso interesgarriak diala. Música